Una innomedora máscara será utilizada para la asistencia de pacientes con complicaciones respiratorias de estado moderado a severo. La misma ya fue probada exitosamente con pacientes del Hospital Padilla. Es una máscara de snoker que se incorpora como nuevo escalón ventilatorio y está bajo consideración de los distintos profesionales neumonólogos y terapistas de nuestro sistema de salud. Esta es una iniciativa muy fuerte de nuestra ministra en incorporar nuevas alternativas que nos permitan tener herramientas de acción, digamos, en esta circunstancia de pandemia. Fundamentalmente todo esto se ha conseguido con la colaboración y la participación de distintas profesionales que tienen y conocimiento en la temática esta, que es una experiencia muy importante que registró en los distintos países de Europa. Nos sumamos para aportar en lo que estamos pasando. Entonces vimos que se usaron allá en Italia, hace unos meses atrás, estas máscaras para ventilar mejor a los pacientes y evitaban con ello la necesidad de respiradores. Entonces la verdad que como motus propio compramos una y trabajamos junto con mi hijo que es casi ingeniero civil y conoce, dice, Andrés Ossatinki, hasta que logramos adaptar las válvulas que usaban los italianos al modelo que se consigue acá en Tucumán. Bueno, inmediatamente nos pusimos en contacto con la gente del ministerio que obviamente se puso manos a la obra, la entregamos para que las prueben los hospitales con una repercusión importante. También recibimos la colaboración de mucha gente que donó máscaras y muchos chicos que con sus impresoras nos ayudaron para hacer las válvulas y todas las adaptaciones que se necesitan.